Y ahora para los chicos, los parchís. Todos, todos bailamos, a tu ritmo y con paz. Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti. Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti. Parchís, chis, 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 chis. Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti. Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti. Si matas a un compañero, ven que te puedes contar. Pero si llegas primero, la partida ganarás. Para ahorrar mucho tiempo, la barrera formarás. Y hasta que nos salga el seis, nadie podrá circular. Parchís, chis, chis, parchís, chis, es el juego de colores que cantamos para ti. Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti.